No, 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 nena por favor Oh, no, 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 devuélveme tu amor Tu ausencia me hace tanto daño Que ya sin ti me siento extraño Pero presiento que me olvidarás Algo me dice que no volverás Oh, no, oh, no, oh, no, 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 no puede ser Oh, no, 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 que no te vuelva, ven Te quiero tanto y tengo miedo Porque vivir sin ti no puedo Pero presiento que me olvidarás Algo me dice que no volverás ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no, 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 nena, no Pero presiento que me olvidarás Algo me dice que no volverás Pero presiento que me olvidarás Algo me dice que no volverás No, 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 no Gracias por ver el video.